Bienvenidos, bienvenidas a este coloquio internacional, 200 años del encuentro de Guayaquil, un evento organizado por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y la CELAC. Es un evento, decíamos, en el que nos convocamos a reflexionar en torno a un acontecimiento histórico que representa uno de los grandes hitos de las luchas por la independencia, de las luchas por la emancipación en América Latina. Representada en torno a dos de nuestros máximos próceres, de nuestros máximos héroes latinoamericanos, Simón Bolívar y José de San Martín. En este evento queremos entonces detenernos a reflexionar sobre el sentido histórico de aquel acontecimiento, pero también sobre la proyección que tiene sobre nuestro presente y cómo puede ofrecernos algunas claves interpretativas, algunas perspectivas para pensar las luchas que atravesamos en el presente. Luchas que están asignadas por un mayor deseo de integración, por un mayor deseo de unidad, por poder constituir una Latinoamérica libre, justa, soberana. Entonces, y para dar comienzo de inmediato a este coloquio internacional, les invitamos ahora a escuchar las palabras del canciller de la República Argentina, el licenciado Santiago Cafiero. Agradezco especialmente al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por haber coorganizado este coloquio sobre el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que resulta aún más valioso porque fue realizado en el marco de las actividades de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El destino de integración y desarrollo de la CELAC se nutre de nuestra historia común. Las y los felicito también por el riquísimo debate entre grandes académicos latinoamericanos. Han sabido desde la elaboración de las Ciencias Sociales proyectar a nuestro tiempo el legado de aquel abrazo, donde se pusieron en juego diferencias, pero sobre todo grandes coincidencias entre las corrientes libertadoras del norte y del sur. Desde los orígenes de nuestra historia resuenan hoy las palabras de Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, de septiembre de 1815. Qué bello sería, decía, que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios para tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo. También San Martín tenía una posición taxativa sobre la necesidad de la unidad para afianzar nuestra existencia como naciones. En una carta en 1819 decía que divididos seremos esclavos, unidos, estoy seguro que los batiremos, hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y concluyamos nuestra obra con honor. En la entrevista de Guayaquil, el libertador argentino exhibió su integridad ética y su visión política. Postergó todo interés propio ante el objetivo mayor de la libertad de nuestras Américas. En ese encuentro se dio el mando y la conducción de la guerra a Simón Bolívar porque entendió que era la opción necesaria para culminar la lucha emancipadora. Lo tenía claro ya antes de emprender el viaje hacia Guayaquil. Decía, voy a encontrar en Guayaquil al libertador de Colombia, los intereses generales de ambos estados, la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez se acerca a la América hacen de la nuestra una entrevista necesaria. En esas reflexiones de San Martín y Bolívar encontramos el espíritu que preside la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe como proyecto político que aspira a concretar aquellos ideales de unidad. Solo junto podemos preservar la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Solo mediante la negociación y la confluencia de nuestros intereses alcanzaremos un equilibrio entre nuestros países para posicionarnos frente a la comunidad internacional. Paz e integración sobre la base de la unidad en la diversidad. Este es el modelo que recogemos de Guayaquil. Hoy en CELAC, más fuerte implica más coordinación, más cooperación, más institucionalidad y por ende mejores posibilidades de desarrollo y crecimiento para los pueblos latinoamericanos y del Caribe. Mucho se ha avanzado, pero mucho resta aún por hacer. La desigualdad es uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Ya hace más de 50 años que Eduardo Galeano, en sus venas abiertas de América Latina, nos enseñara que la riqueza que se genera no se irradia sobre el país entero ni sobre la sociedad entera, sino que consolida los desniveles existentes e incluso los profundiza. Les propongo trabajar juntos para cambiar esta realidad. Agradezco la participación de los hermanos y hermanas de América Latina y del Caribe en este foro de reflexión y debate. La historia no está cristalizada. De su continuidad a lo largo de siglos y de las necesidades actuales de nuestros pueblos, surgen las políticas públicas para cooperar en busca de la justicia social. Les envío un abrazo fraterno y muchas gracias a todos y todas. Acabamos de escuchar las palabras del canciller Santiago Cafiero y les invitamos ahora, entonces, de inmediato, a escuchar las palabras que nos dirige el vicecanciller de la República Argentina, Pablo Tetamanti, quien nos dice esto. Bienvenidos a todos y todas. El recuerdo en ocasión del bicentenario de un evento llama naturalmente a la reflexión y el análisis del significado del mismo. El abrazo de Guayaquil trascendió los elementos históricos del momento y se proyectará para siempre como el símbolo del logro de un emprendimiento común, fruto del compromiso y el esfuerzo, con conciencia del sacrificio hecho y la disposición a mantener la entrega de lo personal para defender los frutos en pos del destino colectivo. Ese abrazo no llegó a concretarse por sí solo. No fue una mera casualidad. No fue un giro de la fortuna. Permite constatar que reiterar pronunciamientos sobre los lazos comunes de Latinoamérica es más que la repetición de una realidad objetiva. Es la reconfirmación de que las empresas más demandantes son alcanzables cuando podemos contar sobre nuestra unidad. Que más allá de los avatares de cada jornada, tenemos por delante un destino común. Por ello, celebro que en el marco de la CELAC podamos abrir un diálogo enjundioso sobre su significado. Con plena conciencia de que vivimos una época de redefiniciones, una época que tiene el potencial de convertirse en un momento bisagra de la historia, es natural que reflexionemos sobre estos hechos del pasado para nutrirnos en ellos como inspiración y poder proyectar el legado a dejar hacia el futuro. Legado que será tanto más sólido, cuanto mejor podamos superar circunstanciales diferencias y logremos cimentarlo sobre nuestra unión y hermandad. Agradezco a la embajadora Paula Vázquez y a todo el equipo de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y también particularmente a CLACSO por el trabajo realizado y el empeño puesto de manifiesto para convocar a un grupo tan diverso como sólido de historiadores y analistas. Confío en que los debates que habrán de llevar a cabo serán trascendentes y un aporte sustancial al pensamiento regional. Muchas gracias. Antes de darle cierre a este primer panel de presentación, a esta mesa de instalación del Coloquio Internacional 200 años del Abrazo de Guayaquil, queremos extenderle nuestros saludos y gratitud a Paula Vázquez de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, quien ha colaborado y ha coorganizado este evento junto con CLACSO. Entonces, y ahora sí, para ir dando cierre a esta mesa de instalación, vamos a escuchar primero primero a Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina y quien es el responsable de la coordinación del capítulo nacional de la CELAC, de la presidencia pro-témpore de la CELAC, y a nuestra directora ejecutiva, Karina Batiani, quien va a cerrar esta mesa de instalación del Coloquio Internacional. Los escuchamos. Bienvenidos a todos y a todas a este Coloquio Internacional 200 años del Encuentro de Guayaquil, un evento organizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, junto con la Cancillería Argentina y CLACSO, una de las instituciones académicas más prestigiosas de este lugar del mundo. Queremos agradecerle en primer término en nombre de la presidencia pro-témpore de la CELAC y también en nombre del Canciller Santiago Cafiero, a Karina y a todo el equipo de CLACSO que ha tenido la tarea primero de armar este seminario, este encuentro, pero también de lograr identificar un conjunto de historiadores, de académicos de distintos países que de alguna manera nos ayuden a pensar y a repensar ese encuentro famoso de hace 200 años. Algunos lo llaman el abrazo de Guayaquil, otros prefieren hablar del encuentro de Guayaquil, pero en ambos casos, ambas expresiones hacen referencia a esta característica de acercarnos entre nosotros. El encuentro o el abrazo es una ocasión para el diálogo, para acercarnos y siempre es mejor acercar que alejar, siempre es mejor incluir que excluir. Y ese es el eje central no sólo de este encuentro historiográfico, sino también el espíritu que está detrás de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, un espíritu de diálogo donde aceptamos la opinión de los demás. Por eso pensamos que la mejor forma de expresarlo es esta idea de la unidad en la diversidad. Eso buscamos siempre desde la CLAC y este encuentro también tiene esa expectativa. Lograr desde distintas miradas, seguramente diferentes, pero no por ello contradictorias, poder interpretar lo que sucedió allí con nuestros libertadores. Hace 200 años San Martín y Bolívar nos dejaron un legado. Hoy ese legado también tiene una segunda característica junto con la unidad en la diversidad. Esa característica es que nuestro grupo de países es una zona de paz. Una zona de paz en un momento en que el mundo se encuentra convulsionado por razones exactamente contrarias a la paz. En definitiva, los invito a pensar con nosotros, los invito a reflexionar de cara al futuro con conciencia hacia el pasado. Gracias nuevamente a los expositores de todos los países que van a intervenir, son muchos y diversos. Y también gracias a los 32 países miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños por participar. Les enviamos un abrazo muy fuerte desde Buenos Aires y nos convocamos entonces a discutir de cara al futuro sobre lo que sucedió allí en ese lugar tan particular que es Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludarles a todos, a todas y darles la bienvenida al coloquio internacional a 200 años del encuentro de Guayaquil, legados y desafíos en la construcción de la unidad latinoamericana. Quiero saludar en primer lugar al canciller de la Argentina, Santiago Cafiero, a Pablo Tetamani, vice canciller, a Paula Vázquez, directora de Asuntos Culturales y a quien me acompaña hoy al embajador Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario de Asuntos para América Latina y coordinador nacional de la CELAC aquí en la Cancillería Argentina. Y por supuesto celebrar esta actividad conjunta entre la CELAC, la Cancillería Argentina y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Esta actividad conjunta más necesaria hoy en el contexto que estamos atravesando en nuestra región latinoamericana. Sin duda cuando San Martín se dirigió a Bolívar lo hizo expresándole que la América no olvidará el día que nos abracemos. Lo que hoy estamos conmemorando efectivamente es mucho más que un encuentro que sintetiza la historia común de nuestros pueblos en la lucha por la independencia. Estamos celebrando el destino común que compartimos las latinoamericanas y los latinoamericanos de cara a los desafíos que estamos atravesando en este momento, en este mundo tan convulsionado quizás como aquel de 1822. Lamentablemente el horizonte de emancipación e integración con el que soñaron y por el que dieron la vida, Bolívar y San Martín, está lejos hoy de ser una realidad. Vivimos en el continente más desigual del planeta, conformado por sociedades con enormes deudas sociales, con crecientes índices de violencia, discriminación y racismo. Sociedades que aún hoy no colocan la vida y su cuidado en el centro de nuestras reflexiones, preocupaciones y acciones. Es en este presente distópico que desde CLACSO creemos en la importancia de organismos como la CELAC, espacios para la construcción de los grandes consensos en los que debe primar el bien común y el respeto irrestricto de la diversidad por sobre las diferencias, del trabajo mancomunado sobre los intereses individuales para hacer de América Latina un continente más justo y más igualitario, espacios sin ninguna exclusión. Tenemos todo para lograrlo, no es solo imaginación nuestra, la historia lo demuestra, las figuras de Simón Bolívar y José de San Martín en su singularidad, pero también como la viva representación de una voluntad popular hecha de cientos de miles de mujeres y hombres dispuestos a dar su vida por la causa de la libertad. Celebramos esta iniciativa de la CELAC, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina y de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en generar este espacio de diálogo en el que aspiramos a construir una reflexión colectiva, situada y crítica sobre nuestro pasado como herramienta imprescindible para interpretar nuestro presente y proyectar un futuro común. En estos momentos es más necesario que nunca. Nadie puede plantearse un futuro a nivel individual o a nivel colectivo de manera aislada. No podemos avanzar solos. Tenemos necesariamente que construir espacios de cooperación, de colaboración y de integración regional. Sin duda, en este punto, CLACSO será siempre un aliado junto a la CELAC, junto a la Cancillería para impulsar esta integración tan necesaria. Bienvenidos y bienvenidas, y quedamos, por supuesto, más que atentos a todas las reflexiones y discusiones que tendrán lugar en el marco de este coloquio. Muchas gracias. Con estas palabras de apertura, vamos a dar entonces formalmente por iniciado este coloquio internacional y a pasar a escuchar el primero de los tres paneles que tendremos a lo largo del día, con algunas cápsulas de colegas invitados, colegas que se han acercado a participar desde Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Brasil, en fin, desde diferentes, Venezuela, por supuesto, desde diferentes partes de nuestro continente, para proponer una serie de reflexiones, una serie de miradas, una puesta en valor de este evento histórico que conmemoramos hoy, como latinoamericanos, como latinoamericanas, y como decíamos en un comienzo, para pensarlos, tanto en su clave histórica como en su prospectiva, y la forma en la que nos permite pensar, cómo construir y desde dónde construir, sobre qué bases, sobre qué fundamentos construir una América Latina más integrada, con mayor diálogo, con mayor cooperación, con mayor colaboración entre los países que la conformamos, los países y las sociedades que la conformamos. Entonces, sin más, pasamos ahora a abrir el panel 1, que lleva como título San Martín, Bolívar y las luchas por la emancipación americana, una aproximación biográfica. Quédense ahí, en Claxo TV, y enseguida estamos dando inicio a este primer panel. Muchas gracias.